Mentiras blancas, mentiras negras No hay diferencia, todo causa pena Mi corazón, vive en mi la fricción Y en el momento que para las doy Luego me atormento y siento tensión La cabeza siento como que me va a explotar Todos somos culpables de esto Pero más culpables soy yo ¿Qué voy a hacer con este corazón? Lunático, que me arrastra y me amarga la vida Y cree que puede vivir así ¿Qué voy a hacer con este corazón? Lunático, que me envenena todo mi cuerpo Un día está bien, un día no Blanco o negro, no hay gris en medio Tengo que aprender a vivir sin miedo Quiero apreciar todo lo que Dios me da A veces me trago en ese momento Me cuesta salir de aquel infierno Pero en fin, por su amor parado estoy Todos somos culpables de esto Pero más culpable soy yo ¿Qué voy a hacer con este corazón? Lunático, que me arrastra y me amarga la vida Y cree que puede vivir así ¿Qué voy a hacer con este corazón? Lunático, que me envenena todo mi cuerpo Un día está bien, un día no ¡Oh, oh, oh, oh! Todos somos culpables de esto Pero más culpable soy yo ¿Qué voy a hacer con este corazón? Lunático, que me arrastra y me amarga la vida Y cree que puede vivir así ¿Qué voy a hacer con este corazón? Lunático, que me envenena todo mi cuerpo Un día está bien, un día no ¿Qué voy a hacer con este corazón? Lunático Lunático, que me arrastra y me arrastra y me arrastra y me arrastra Que me arrastra y me arrastra la que ahora lo haces posible Sonos, que me arrastra la que siempre supone que da este corazón